Este es Joe Locke. Es uno de los hombres más buscados del mundo, tras robar unos 4.500 millones de dólares. Protagonizó una de las mayores estafas de la historia que llevó a cabo mientras tenía 20 años. Y ese dinero no estaba inmovilizado en activos, era dinero líquido que podía gastar, lo que significa que Joe probablemente tenía más poder adquisitivo que cualquier otra persona en la Tierra. Y vaya si disfrutaba de ese dinero. Joe se labró una reputación como uno de los que más gastaban en casinos y clubes nocturnos. A menudo derrochaba cientos de miles de dólares en copas por noche, compró jets privados, mansiones y obras de Picasso, y vivió una vida extraordinaria de fiesta y lujo. Honestamente, su vida se parecía a algo salido del lobo de Wall Street, lo cual es irónico. Porque fue Joe quien financió esa película. Sí, Joe Locke utilizó dinero robado de su estafa financiera para financiar la superproducción de Hollywood sobre una estafa financiera. Pero, ¿cómo un tipo nacido en una pequeña isla de Malasia acaba haciéndose amigo de estrellas de Hollywood, saliendo con supermodelos y llevando a cabo uno de los mayores fraudes financieros de la historia? Bienvenido a la alocada historia real de Joe. Nació en la isla Malaya de Penang, pero en 1998 sus padres lo enviaron a Harrow, un prestigioso internado de Inglaterra. Joe reflexionaría más tarde sobre ello y diría que ese tiempo fue muy importante para él. Fue entonces cuando construyó los cimientos para su futuro. Aunque la familia de Joe era rica, muchos de sus compañeros de clase en Harrow tenían un nivel de riqueza totalmente distinto. Muchos de ellos eran hijos de familias reales o magnates del petróleo. Muchos de los que ahora le rodeaban eran hijos de multimillonarios. Pero vio una oportunidad e intentó entablar amistad con algunos de esos estudiantes extremadamente ricos. Para impresionarles, les invitó a pasar el verano en Malasia. Y luego pidió prestado un yate de 160 pies a un rico amigo de la familia y fingió que era el suyo. Cambiando todas las fotos de la familia a bordo por fotos suyas. Quería que sus amigos super ricos creyeran que era uno de ellos. Joe también intentó posicionarse como una persona que podía conseguir cosas para la gente. Una vez consiguió el membrete de la embajada de Brunei y falsificó una carta dirigida a un club nocturno muy famoso del West End. Preguntando si le podían conceder una mesa VIP haciéndose pasar por miembro de la familia real de Brunei. Y funcionó. Joe y sus amigos menores de edad salieron de fiesta junto a famosos futbolistas y modelos en este club nocturno de lujo. Fue una lección temprana de que la apariencia de poder y prestigio podía abrir todo tipo de puertas. Después de Harrow, Joe fue a la universidad de Wharton en Estados Unidos e intentó continuamente construir su marca personal. Por ejemplo, escribió artículos sobre bolsa para el Wharton Journal, el periódico de su universidad. Sin embargo, no hacía más que copiar informes escritos por analistas de Wall Street y fingir que eran suyos. Pero, de alguna manera, nadie se dio cuenta de que Joe se limitaba a plagiar estos artículos. Y así se labró una reputación de gran selector de valores, a pesar de no tener en realidad ninguna experiencia. También conducía por el campus un Lexus descapotable que decía haber comprado, pero que en realidad sólo alquilaba. Y deliberadamente no corrigió los rumores de que era un príncipe de Malasia. Joe se estaba forjando una imagen que le ayudara a entrar en los círculos sociales adecuados. Había averiguado quién era la persona más rica del mundo y cuáles eran los estudiantes de la universidad. Y luego buscó activamente amistades con ellos, al igual que había hecho en Harrow. La habilidad de Joe para relacionarse también sería, en última instancia, lo que le permitiría llevar a cabo uno de los mayores atracos financieros de la historia. Así que, mientras estaba en la universidad, decidió organizar una gran fiesta de lujo para su cumpleaños de ese año. Alquiló un exclusivo club nocturno con barra libre y envió invitaciones con su nombre escrito en letras grandes. Aunque a Joe le gustaba la fiesta, para él era más una inversión. Quería aparentar éxito y que todo el mundo se acordara de él. También se aseguró de que todo el evento tuviera un aire muy exclusivo, para que todos los asistentes se sintieran importantes. Sin embargo, lo que los asistentes a la fiesta no sabían es que Joe solo había pagado un depósito por la fiesta y que, después del evento, se estaba demorando en pagar a los propietarios del club el resto del dinero que se les había prometido. Aunque su padre le enviaba dinero con regularidad, Joe no tenía dinero suficiente para pagar todo el evento. Así que acabó dando largas durante meses y, al final, negoció un descuento enorme con los propietarios del club. Pero no importaba. Ninguno de los asistentes a la fiesta lo sabía. Se limitaron a suponer que era tan rico como decía y, por lo tanto, el plan de Joe estaba funcionando. Se estaba haciendo amigo de gente muy influyente y se estaba forjando una reputación. Joe creyó plenamente en la idea de que no es solo lo que sabes, sino a quién conoces. Y estaba dispuesto a mentir sobre quién era y cuánto dinero tenía para relacionarse con la gente adecuada. Gracias a sus nuevos contactos, consiguió convencer a algunos de sus amigos árabes de que le organizaran una gira por Oriente Próximo, donde se reunió con algunas de las familias más ricas e hizo más contactos influyentes, entre ellos, algunos miembros de la realeza. Uno de ellos comentó más tarde que Joe parecía especialmente interesado en las estructuras de poder de Oriente Próximo, que parecía intentar comprender quién controlaba el dinero en cada país. Sin embargo, una de las conexiones más importantes de todas las que hizo Joe fue con la gente que dirigía el Fondo Soberano de Abu Dhabi. Ahora, una nota rápida. ¿Qué demonios es un fondo soberano? Bueno, es esencialmente un fondo gigante de dinero que es controlado por el gobierno de una nación. Por lo general, son utilizados por países que dependen de un único recurso, como los países de Oriente Medio, cuyas economías dependen en gran medida del petróleo, y utilizan estos fondos para diversificar su dinero en otros activos e inversiones. Sin embargo, estos fondos soberanos tienen mucho dinero en efectivo y en su mayoría no están regulados, con muy poca transparencia o supervisión, y por eso serían cruciales para los futuros planes de Joe. Pero primero, después de hacer una gira por Oriente Medio, volvió a la universidad para graduarse. Y fue en ese momento cuando Joe creó su propia empresa, a la que llamó Winton Group. Les dijo a sus amigos que había elegido ese nombre porque iba a ganar mucho dinero. En serio, la idea básica de la empresa era que él intermediaría en tratos entre Oriente Medio e inversores, que querían participar en proyectos en Malasia. Así, consiguió oficinas de lujo para esta nueva empresa, en las famosas Torres Petronas. No podía permitírselo, pero consiguió un préstamo de un banco local, porque sabía que era importante dar la impresión de que se trataba de un negocio serio y con éxito. Por supuesto, ahora necesitaba clientes de verdad. Por suerte, para Joe, su red de contactos con élites adineradas estaba a punto de dar sus frutos. Uno de los mejores amigos de Joe de sus días en Haro era Riza Asís, hijastro de un importante funcionario del gobierno malasio llamado Nayib Razak. De hecho, cuando Joe puso en marcha su empresa, Nayib se había convertido en viceprimer ministro de Malasia, lo que obviamente significaba que tenía mucho poder. Y sabía que podría obtener grandes ventajas si lograba entrar en el círculo íntimo de Nayib. Por supuesto, no bastaba con ser buen amigo del hijastro de Nayib. Joe tenía que demostrar su valía. Y fue entonces cuando se enteró de que iba a formar parte de la empresa. Joe se enteró de que Malasia estaba buscando socios para desarrollar un gigantesco proyecto de construcción. La idea era básicamente construir un centro financiero y de estilo de vida similar al de Singapur. Pero necesitaban inversores. Joe vio aquí una oportunidad. Gracias a los ricos contactos que había hecho en Oriente Próximo, pudo llegar a un acuerdo para que invirtieran en el proyecto de construcción de Malasia. Pero aquí está la parte crucial. Joe dejó que Nayib, viceprimer ministro de Malasia, se llevara todo el mérito del acuerdo, a pesar de no tener que hacer nada del trabajo. Esto aumentó enormemente la popularidad de Nayib entre el pueblo malayo, ya que ahora se le veía como un político capaz de atraer grandes inversiones y ayudar a impulsar Malasia hacia adelante. De hecho, esta popularidad que ganó fue uno de los factores que le ayudaron a convertirse en primer ministro de Malasia en 2009. Ahora bien, el modelo de negocio original de Joe consistía simplemente en cobrar una comisión por intermediar en este tipo de acuerdos. Pero en realidad no obtuvo una comisión por este proyecto de construcción. En cambio, consiguió algo mejor. Ahora era querido por Nayib, que estaba muy agradecido a Joe. Y así, en 2009, cuando Nayib se convirtió en primer ministro de Malasia, Joe, que en ese momento solo tenía 27 años, pasó a ser escuchado por el hombre más poderoso del país. Y no se detuvo ahí. Trató de integrarse plenamente en la familia de Nayib. Compró joyas caras a la esposa de Nayib, e incluso pagó la matrícula universitaria de su hija y asistió a su ceremonia de graduación. A estas alturas, Nayib confiaba plenamente en Joe. Y así, después de que Nayib jurara su cargo como primer ministro de Malasia, Joe no perdió el tiempo y le propuso una idea. Dijo que Malasia debería crear su propio fondo soberano, similar a los de Oriente Medio, que podría utilizarse para invertir en todo el mundo. Y así juntos, crearon el One Malaysia Development Berhad, o Fondo MDB, para abreviar. Oficialmente, el Fondo MDB debía desarrollar la economía del país. Supuestamente, se utilizaría para invertir en energía verde y turismo, y crear empleos de alta calidad para todos los malasios. Pero Joe explicó a Nayib que si le ponía a cargo del fondo, podrían utilizar parte del dinero como un cofre de guerra para financiar los objetivos políticos de Nayib. Por ejemplo, el fondo podría servir para que Nayib organizara grandes eventos, o para construir viviendas asequibles, en zonas donde Nayib no había recibido muchos votos en las elecciones. Como forma de conseguir que más parte del país le sea leal. Joe tenía al primer ministro malasio en la palma de la mano. Había ayudado a Nayib a salir elegido, y ahora le proponía un trato para ayudarle a consolidar aún más su poder. A Nayib, la idea le parecía beneficiosa para todos. Así que Nayib dejó que Joe dirigiera el Fondo MDB, y que hiciera lo que quisiera, básicamente sin supervisión. Oficialmente, Nayib tenía el título de Presidente del Fondo, mientras que Joe era clasificado simplemente como asesor. Pero en realidad, Joe controlaba todo el fondo, y contrataba como empleados a personas que conocía bien, y que le eran ciegamente leales. Es decir, Joe tenía el control total sobre lo que había que hacer con el fondo de mil millones de dólares de Malasia. En un par de meses, Joe había encontrado el primer negocio en el que invertir el Fondo MDB. Utilizando los contactos que Joe había hecho en Arabia Saudí, organizó una empresa conjunta con la petrolera Petro Saudi. El plan era que MDB invirtiera mil millones de dólares en este proyecto petrolífero, que era básicamente todo el dinero del fondo en ese momento. Pero Joe obtuvo permiso de Nayib para transferir el dinero de la cuenta de MDB, ya que Nayib estaba encantado de confiar plenamente en Joe. Sin embargo, cuando estaba totalmente a cargo del dinero, en realidad solo envió 300 millones de dólares a la cuenta de la empresa conjunta con Petro Saudi, mientras que los 700 millones restantes fueron a parar a una empresa llamada Goodstar Limited, que tenía una cuenta bancaria en Suiza. Joe afirmó que Goodstar Limited era una empresa propiedad de los saudíes, y dijo que MDB tenía que enviar el dinero a Goodstar como parte del acuerdo, debido a una deuda que tenían que pagar antes de que la empresa conjunta pudiera continuar. Pero esto no era cierto. Goodstar Limited no era más que una sociedad instrumental que utilizaba unas acciones al portador. Con las acciones normales de una empresa estarían registradas a nombre de una persona y habría un registro de quién posee acciones de la empresa. Sin embargo, una acción al portador es un tipo de acción en la que quien posee el certificado físico de la acción tiene la plena propiedad de la misma, por lo que es muy difícil saber quién es realmente el propietario de la empresa y, por lo tanto, resulta muy útil para los fraudes. En el caso de Goodstar Limited, más tarde se reveló que sólo había una acción física y que esa acción era propiedad de Joe. En otras palabras, acababa de enviar 700 millones de dólares del fondo MDB a la cuenta bancaria de Goodstar Limited y Joe poseía el 100% de Goodstar Limited. Así que, sobre el papel, parecía que MDB simplemente había invertido en la empresa conjunta Petro Saudi, como estaba previsto. Pero, en realidad, Joe acababa de pagarse a sí mismo 700 millones de dólares. En muchos sentidos, fue un movimiento increíblemente sencillo, pero fue la meticulosa planificación para llegar a esta posición de poder en primer lugar lo que lo había hecho posible. Desde muy joven, Joe buscó activamente los contactos adecuados y les aportó valor para crear una infraestructura y una red influyente y poderosa que confiara en él. Había identificado los fondos soberanos como una herramienta que podía explotarse fácilmente y una vez que consiguió que el primer ministro de Malasia le concediera plenos poderes sobre el fondo MDB, desviar dinero para su propio beneficio personal había sido relativamente sencillo. Solo tenía que sobornar a algunos altos cargos para que guardaran silencio, pero eso no era difícil de hacer cuando acababa de conseguir 700 millones de dólares y se había rodeado deliberadamente de leales partidarios. Y ahora era el momento de que empezara la verdadera diversión. Joe había conseguido sacar dinero del fondo malasio y canalizarlo a cuentas bancarias suizas con la excusa de que se trataba de una inversión y luego había utilizado a amigos en puestos de alto rango para asegurarse de que nadie cuestionaba nada. Joe tenía ahora cientos de millones de dólares en una cuenta bancaria. Esto es muy distinto de lo que ocurre con la mayoría de la gente rica, cuyo patrimonio está fuertemente ligado a acciones o inversiones de empresas, pero para Joe todo estaba disponible para gastar y podía hacer lo que quisiera con él. Así que con todo ese dinero robado, Joe empezó a vivir una vida de lujo. Se dedicó a gastar su riqueza para comprar y vender bienes y pudo hacerlo a gastar en yates, mansiones y coches deportivos. Incluso compró un gran hotel en Beverly Hills. Pero la mayoría de las noches uno encontraba a Joe en un exclusivo club nocturno o en un casino. De hecho, se dice que en los ocho meses transcurridos entre octubre de 2009 y junio de 2010, Joe y sus amigos gastaron unos 85 millones de dólares en aviones privados, alcohol, apuestas y en pagar a modelos y famosos de Hollywood para que salieran de fiesta con ellos. Fue un no parar de fiestas y contactos. Joe se dio cuenta de que podía utilizar el dinero de MDB para acercarse a los ricos y famosos y labrarse una reputación aún mayor. Así que corrió la voz en los círculos del mundo del espectáculo de que estaba dispuesto a pagar a famosos más de 100.000 dólares por noche para que asistieran a sus fiestas. Incluso los famosos ricos nunca habían visto nada parecido al nivel de gasto de Joe. Este era un nivel completamente diferente de rico. Perdía un millón de dólares en una partida de póker y no parecía importarle. Como resultado, llegó a conocer a todo tipo de gente famosa. Por ejemplo, Joe fantaseaba con Paris Hilton desde que iba a la universidad. Ahora salía regularmente con ella. También se cuenta que Joe estuvo en la suite de un hotel de Las Vegas con Leonardo DiCaprio, rodeado de 20 conejitas Playboy. Joe también compraba clubes de prestigio y organizaba fiestas secretas con amigos y famosos. Hacía regalos increíblemente caros, como un Ferrari blanco para la boda de Kim Kardashian. Y casualmente entregaba bolsos de diseño que costaban decenas de miles de dólares a gente que literalmente acababa de conocer. Y para ser justos, Joe organizaba algunas de las mayores fiestas imaginables. Hubo una fiesta en Las Vegas por su cumpleaños que parecía más un gran concierto. Había todo tipo de celebridades, incluyendo Kanye West, Bradley Cooper, Robert De Niro, Michael Phelps, Kim Kardashian, Paris Hilton e incluso Psy estaba allí para cantar Gangnam Style. Ah, y hasta consiguió que Britney Spears saliera de una tarta para cantarle el cumpleaños feliz. Se rumorea que esa noche costó decenas de millones de dólares. La mayoría de los famosos que asistieron a estos eventos a menudo cobraban por estar allí. Lo cierto es que ni siquiera las grandes estrellas rechazaban cientos de miles de dólares por asistir a un evento. Sin embargo, tenían que admitirlo, Joe sabía cómo organizar una fiesta increíble. Y Joe pensaba que si sus fiestas tenían éxito, su propio estatus crecería, lo que le ayudaría a atraer a su vida a gente aún más poderosa. Y efectivamente, se estaba ganando una reputación. Cuando los periódicos se enteraron de que había enviado 23 botellas a la mesa de Lindsay Lohan en una noche de fiesta, lo apodaron el malayo que gastaba mucho, el hombre misterioso de la escena de clubes de la ciudad. Y el hecho de estar rodeado de famosos, por supuesto, elevó aún más el perfil de Joe, que en un momento dado salió con la modelo Miranda Kerr, a la que colmó de regalos caros. Pero la locura no acabó ahí. Por ejemplo, para Año Nuevo, Joe dijo que quería vivirlo dos veces. Así que Joe, junto con algunos amigos y famosos, se subió a un avión privado y voló a Sydney, en Australia. Después de celebrar el Año Nuevo una vez, volaron de vuelta a Las Vegas para celebrar la cuenta atrás hasta medianoche por segunda vez en la misma noche. También hubo otro incidente en el que Joe se enzarzó en una guerra de ofertas con alguien por una botella de champán y acabó gastándose dos millones de euros en ella. Algunos incluso empezaron a llamar a Joe el Gran Gatsby asiático. Pero no se trataba solo de que organizara tantas fiestas caras y exageradas. También se debía a que Joe parecía observar sus propias fiestas más que participar activamente en ellas. Se quedaba mirando y comprobaba, una y otra vez, si la gente se lo estaba pasando bien y disfrutando, en lugar de hacerlo él mismo. Muchos de sus invitados intentaban hablar con él, pero las conversaciones no iban más allá de la cháchara. Parecía bastante tímido, pero estaba claro que tenía un deseo abrumador de agradar a la gente. Uno de los asistentes llegó a comentar que parecía falso, como si solo estuviera allí para pasar el rato, entretener y parecer guay como grupo, en lugar de divertirse de verdad. En definitiva, se trataba de aparentar riqueza, prestigio y estatus. Sin embargo, por aquel entonces, si buscabas a Joe en Google, apenas aparecía nada. Seguía rodeado de misterio y la gente especulaba sobre cómo se había hecho tan rico. Algunos pensaban que era traficante de armas o que descendía de la realeza. Pero a pesar de su fama de vividor, los amigos más íntimos de Joe le apodaban Panda, según ellos, porque era regordete y mimoso. Durante años, cultivó metódicamente las relaciones con las personas más ricas y poderosas del planeta. Pero también intentaba saber qué les motivaba y ver cómo podía ayudarles. Hasta ahora, el dinero robado del MDB se había gastado en el fastuoso estilo de vida de Joe, y parte de él se había destinado a un fondo político para Nayib, el primer ministro malasio. Pero ahora quería utilizar parte del dinero para poner en marcha un negocio legítimo. Como le encantaba el estilo de vida de Los Ángeles, decidió que quería entrar en Hollywood y ayudó a financiar una productora llamada Red Granite Pictures. Al igual que con el fondo MDB, Joe no asumió un cargo oficial en la empresa, ya que no quería que quedara constancia de su participación. Prefirió ser el hombre del dinero secreto detrás de ella, teniendo un papel activo desde las sombras. Por aquel entonces, Joe se enteró de que DiCaprio y Scorsese querían hacer una película sobre el lobo de Wall Street, pero no consiguieron que ninguno de los grandes estudios de Hollywood les diera el presupuesto de 100 millones de dólares que necesitaban para hacerla. Los estudios dijeron que era demasiado arriesgado gastar esa cantidad en una película que tendría calificación R y por tanto una audiencia reducida. En su lugar, la productora de Joe ayudó a financiar la película y dio a DiCaprio y Scorsese pleno control creativo sobre ella. Como resultado, el propio Joe fue nombrado personalmente en los créditos de la película. Además, cuando Leo ganó un globo de oro por su papel en la película, elogió a Joe en su discurso de agradecimiento. Joe había dado su primer gran paso en Hollywood, aunque no deja de ser irónico que una película como el lobo de Wall Street se financiara básicamente con dinero robado, sobre todo teniendo en cuenta el alocado estilo de vida juerguista del tipo que la financió. Lo realmente interesante, sin embargo, es que el hombre de la vida real en el que se basa el lobo de Wall Street, Jordan Belfort, no confiaba en absoluto en Joe. Belfort fue invitado a una de las fiestas de Joe para celebrar que habían comprado los derechos de su historia. Sin embargo, Belfort hizo el trabajo y le dieron la oportunidad de hacerlo. Belfort comentó que algo no le parecía bien cuando vio lo excesivamente extravagante que era el evento y dijo, tú no gastarías así el dinero por el que trabajas. Esto tiene que ser robado. Sin embargo, la mayoría de la gente que rodeaba a Joe se contentó con no hacer demasiadas preguntas. Y así, la empresa de Joe adquirió más tarde una participación en EMI Music Publishing y él incluso entró a formar parte de los consejos asesores de la firma. Entre la película El lobo de Wall Street y el acuerdo con EMI, Joe se estaba dando a conocer como algo más que un tipo que organizaba grandes fiestas. La intención de Joe ahora era construir un imperio mediático capaz de ganar dinero con su propio negocio. Joe pensaba que con el tiempo podría ganar tanto dinero con sus proyectos mediáticos que podría devolver el dinero que había sacado del fondo MDB. Como mínimo, Joe sabía que necesitaba algún tipo de ingresos para intentar mantener su nuevo y caro estilo de vida. El problema era que Joe tenía la compulsión de seguir gastando y adquiriendo más y más. Quería hacer las cosas cada vez más grandes y locas y así, Joe se dio cuenta de que iba a necesitar más dinero rápidamente. Lo que significaba que era hora de robar más. Jim Leisner era el jefe de la división asiática de Goldman Sachs y Joe Lowe lo había estado cortejando. Había organizado un jet privado para recoger a Tim y llevarlo a una reunión con uno de los jeques más ricos del mundo. Tras ofrecer a Tim un viaje extremadamente lujoso, Joe Lowe le explicó sus intenciones, que quería que Goldman Sachs ayudara a MDB a recaudar más dinero mediante la venta de bonos. La verdad era que Joe Lowe sabía que necesitaban la credibilidad de un gran banco de Wall Street como Goldman Sachs para que todo pareciera legítimo. Así que hicieron un trato por el que Goldman Sachs emitiría un bono y lo vendería a los inversores. A los inversores se les dijo que su dinero ayudaría a pagar las centrales eléctricas. Pero el problema era, MDB no tenía calificación crediticia, lo que hizo muy difícil convencer a la gente a invertir. así que para que los acuerdos de las centrales eléctricas parecieran mejores, Goldman Sachs utilizó su credibilidad y emparejó el MDB con el Fondo Soberano de Abu Dhabi que tenía 70.000 millones de dólares en activos y sólidos créditos. De repente, el paquete desapareció. De repente, el paquete parecía mucho más atractivo para los inversores. MDB por sí mismo no era tan atractivo, pero MDB mezclado con el Fondo de Riqueza de Abu Dhabi más con Goldman Sachs involucrado, eso fue suficiente para que los inversores compraran estos bonos. En 2012, MDB emitió 3.500 millones de dólares en bonos a través de Goldman Sachs, pero como gestor oficial del fondo, Joe utilizó sus viejos trucos offshore que ya había utilizado antes y desvió 1.400 millones de dólares de ese dinero a una sociedad offshore registrada en las Islas Vírgenes Británicas que era otro paraíso fiscal. Luego, en 2013, MDB emitió 3.000 millones de dólares más en bonos a través de Goldman Sachs y Joe volvió a desviar parte de los fondos a través de cuentas offshore. Así que, en lugar de que ese dinero de los inversores se destinara a centrales eléctricas, como se había anunciado, Joe había estado desviando miles de millones de dólares a más empresas Fantasma que él controlaba. También utilizó parte de ese dinero para pagar a todos los que le habían ayudado a conseguirlo, incluido Tim Leisner de Goldman Sachs, pero el resto se lo quedó Joe. Joe ahora tenía miles de millones de dólares en sus cuentas en el extranjero, lo que permitió que su gasto loco continuara, o en todo caso se volviera aún más loco. Arte famoso, casas enormes y, por supuesto, aún más juegos de azar y fiestas. Un gran soborno también fue a Nayib para mantener al primer ministro feliz y asegurarse de que no hiciera demasiadas preguntas. Además, Joe pensó que el dinero de la venta de bonos ayudaría a cubrir las crecientes pérdidas de MDB. En cuanto a Goldman Sachs, obtuvo alrededor de 600 millones de dólares en honorarios e ingresos, lo que, según los periodistas, es unas 200 veces más de lo que normalmente ganaría en un acuerdo de ese tamaño, lo que indica que sabía muy bien que algo muy turbio estaba pasando. Pero no hizo ninguna pregunta a cambio de un gran pago, porque, recordemos, sin la participación de Goldman Sachs, que aportó su experiencia y reputación a los bonos, es imposible que MDB hubiera podido recaudar tanto dinero. Pero, ¿cómo consiguió Joe desviar para sí miles de millones de dólares? En primer lugar, una de las estrategias consistió en abrir cuentas bancarias con nombres de empresas falsas que parecían empresas reales. Por ejemplo, crearon una empresa fantasma llamada BlackRock Commodities Global Limited, que suena igual que la gigantesca empresa de inversión mundial BlackRock. Así que era fácil para cualquiera que viera la transacción suponer que el dinero se enviaba a grandes empresas auténticas, por lo que no levantaba ninguna bandera roja evidente. En realidad, se trataba de empresas ficticias con nombres muy similares. Otra estrategia utilizada por Joe se denomina estratificación, mover fondos de una cuenta bancaria extraterritorial a otra, haciéndolos pasar por transacciones o préstamos reales y añadiendo capas de complejidad hasta ocultar la fuente original de los fondos. Como es muy difícil rastrear estas cuentas offshore registradas en paraísos fiscales. Joe también tenía otro plan, en el que transfería dinero a cuentas fiduciarias en bufetes de abogados estadounidenses, porque las normas de confidencialidad de los clientes en Estados Unidos hacen que esas cuentas sean difícilmente legales. Pero lo más importante de todo es que Joe pudo llevar esto a cabo porque sabía que las transacciones entre gobiernos atraían mucho menos escrutinio por parte de auditores y bancos. los fondos públicos no son tan transparentes como los de una empresa normal. Como resultado de todo esto se calcula que en total se robaron unos 4.500 millones de dólares de MDB. Joe trató el fondo que debía ayudar a Malasia como su cuenta bancaria personal. Por supuesto, Nayib, el primer ministro malasio, sabía perfectamente que MDB no era tan legítimo como parecía porque estaba recibiendo dinero secreto del fondo para sus propias ambiciones políticas. Sin embargo, Joe le había prometido que el fondo mejoraría las relaciones con Oriente Próximo y ayudaría a traer inversiones y desarrollo a Malasia. Así que Nayib no pensó que Joe robaría literalmente tanto dinero. Por otra parte, dar a Joe un poder totalmente desregulado sobre un fondo multimillonario siempre iba a ser muy arriesgado. Pero aún así, de vuelta en Malasia, la gente estaba empezando a hacer más preguntas sobre el fondo MDB. ¿Qué estaba pasando con todo ese dinero? ¿Por qué Malasia no estaba consiguiendo todos los desarrollos que se le habían prometido? ¿Y cuál era la razón del fondo MDB? El fondo MDB fue un gran éxito. Por suerte para Joe seguía teniendo al primer ministro Nayib de su lado, así que no corría ningún peligro. Por supuesto, la razón por la que tenía al primer ministro de su lado era que Joe seguía canalizando mucho de ese dinero robado para financiar las campañas políticas de Nayib, incluyendo dinero para organizar eventos masivos o donar a una organización benéfica para que Nayib quedara bien. Así que MDB siguió quemando dinero. De hecho, se endeudó en varios miles de millones de dólares. Y entonces, en 2015, un informante filtró correos electrónicos a la prensa que incluían información clave que sacaría a la luz los esquemas de Joe y ayudaría al mundo a darse cuenta de la magnitud de la estafa que Joe había llevado a cabo. Los correos electrónicos hicieron que más gente indagara en lo que estaba ocurriendo y pronto empezó a aclararse la estafa que se había llevado a cabo. Cientos de miles de ciudadanos malayos salieron a la calle para protestar y exigir la dimisión de Nayib por su implicación en el fondo MDB. Pero no dimitió. Nayib pensó que para las próximas elecciones todo habría pasado. En el caso de Joe, cuando las acusaciones sobre lo que había hecho empezaron a aparecer en los medios de comunicación en 2015 se dio cuenta de que iba a tener que esconderse. Joe todavía tenía grandes cantidades de dinero en efectivo por lo que todavía sería capaz de vivir una vida muy cómoda pero muy aislado. Lo cual odiaba. Ni siquiera le gustaba estar solo en su habitación. También fue alrededor de este tiempo que su novia Miranda Kerr rompió con él. Luego, en mayo de 2018, Nayib tuvo una sorprendente derrota electoral y fue expulsado con su partido perdiendo por primera vez en 60 años. De hecho, fue el primer cambio de régimen en toda la historia de Malasia lo que demuestra cuán comprensiblemente enojado estaba el pueblo malayo por la corrupción que se había producido. Justo después de las elecciones, Nayib y su esposa intentaron huir del país pero los manifestantes del aeropuerto se lo impidieron. Nayib alegó que simplemente salía del país para jugar al golf. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!